Buenas tardes, doctor Luis Varela, director de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor José Espinoza, vicerector académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Alejandro Busayó, vicerector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Raúl Morales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Fernando Quevedo, presidente de la Academia Peruana de Farmacia, doctor Abraham Weisberg, presidente quien hoy hará entrega del cargo, miembros de la Junta Directiva Saliente, doctor Roger Guerra García, vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina, doctor Gustavo González, presidente entrante y el nuevo consejo directivo que hoy asumen el cargo de la Academia Nacional de Ciencias en el periodo 2018 al 2021. Señores académicos, profesores, estudiantes, señoras y señores, les damos la bienvenida a la ceremonia de transmisión de cargo al consejo directivo 2018-2021. La Academia Nacional de Ciencias fue creada el 6 de agosto de 1938 por un grupo de distinguidos científicos peruanos, originalmente con el nombre de Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, para promocionar la investigación científica y la difusión del conocimiento científico. El gobierno peruano la reconoció oficialmente por decreto supremo el 23 de octubre de 1939 y por decreto supremo número 69 del 2 de diciembre de 1966, cambió su denominación a la Academia Nacional de Ciencias. Actualmente, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, se encuentra registrada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos desde el año 2005, constituyéndose como una asociación sin fines de lucro. Este año, la Academia Nacional de Ciencias cumplirá 80 años de creada y en el 2019 se celebrará su 80 aniversario de reconocimiento por el gobierno peruano. Invitamos al doctor Abraham Weisberg-Wolas para que dé la memoria. Doctor Luis Varela, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Roger Guerra García, ex-rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ex-presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Doctor José Espinoza, vicerector académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Alejandro Busalleo, vicerector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Raúl Morales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Fernando Quevedo, presidente de la Academia Peruana de Farmacia. Señores miembros del Consejo Directivo Saliente. Señores miembros del Consejo Directivo Entrante y a la cabeza el doctor Gustavo González Rengifo. Amigos todos, como ya se mencionó, nuestra academia cumple 80 años el próximo mes, el 6 de agosto. Ya han sido 80 años de ardo trabajo por muchas de las gestiones que se han dado en ese periodo. No quiero tomar mucho de su tiempo, así que a continuación lo que voy a hacer es voy a mencionar las actividades que hemos realizado y si bien las voy a ubicar en los distintos fines de la academia, la mayor parte de ellas participan realmente transversal, de manera transversal. Uno de los fines importantes de la Academia Nacional de Ciencias es promover el desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones, de modo de contribuir al incremento de conocimientos y que estos sean útiles para satisfacer en particular, las necesidades de la sociedad peruana. Es una realidad que los países que progresan de manera sostenida son los que invierten en investigación y desarrollo. En nuestro caso, gracias a los fondos de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y a los fondos asignados por el gobierno al CONCITEC, y aquí hay que resaltar la labor de su ex presidenta, la doctora Gisela Orgeda, el panorama cambió radicalmente en el Perú. En la actualidad, la doctora Fabiola León Velarde es la presidenta del CONCITEC y la implementación del préstamo del Banco Mundial para fomentar el desarrollo de investigación científica está en sus fases finales. Luego de varios años tengo entendido de negociaciones. La ANC, con el apoyo de CONCITEC-FONDECIT por convenios específicos, realizó las siguientes actividades con la finalidad de promover el desarrollo de las ciencias. Se inauguró la 24ª reunión bienal de la LIR y sesión de salud ambiental y reproductiva. La cuarta escuela de invierno de matemáticas macrozona sur andina y AGRA-2. Cinco jóvenes universitarios participaron en un congreso internacional de ciencias en Israel. Se dio la séptima edición de la Semana Nacional de la Innovación INOTEC Perú 2015 y el Premio Nacional SINACIT a la Innovación. El Workshop Internacional en Sistemas de Monitoreo y Evaluación de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la distinción al mérito, Santiago Antunes de Mayolo Gomero 2015. En el 2016, la IX Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Biotecnología Agropecuaria y Forestal, Red Bio. También un encuentro de jóvenes innovadores. El VIII Premio Nacional SINACIT a la Innovación. La distinción al mérito, Santiago Antunes de Mayolo, del 2016. La difusión de la ciencia es una parte esencial del desarrollo científico y las actividades que hemos desarrollado o realizado son las siguientes. Simposio Cambio Climático y Salud, Ceremonia de conmemoración de 50 años de la Conferencia de Aclimatación a la Altura, Conferencia de Cambio Climático en la Historia del Planeta Tierra, Seminario sobre Investigación en Recursos Naturales Peruanos, esto todo en el 2015. Del 2016 al 2018 se dictaron toda una serie de conferencias de los científicos que fueron incorporados como académicos correspondientes. Los doctores Luis Felipe Delgado Aparicio Villarán, Jorge Edwin Linares Galvez, Dwight Robert Acosta Najarro, Tomás Kirchhausen, Max Gassman y Kyle Stingland. En el 2017 se presentó el boletín digital Mujeres para la Ciencia. Se llevó a cabo la reunión de Illanas en Lima, Seguridad Alimentaria y Nutricional para las Américas, Retos y Oportunidades para los Próximos 50 Años. La ANC participó en toda una serie de simposios sobre cambio climático, simposio de calentamiento global, salud y desastres en el Perú, simposio de calentamiento global y su impacto en la salud. El primer congreso internacional del cambio climático, ICSI, hay muchas CES ahí, 2017. Se participó en el segundo congreso internacional de manejo integrado de plagas urbanas, Perú-Plagas 2017, realizado en la Universidad Ricardo Palma. Y en el 2018 el simposio de anemias en el Perú y el mini simposio de anemias y eritrocitosis, excesiva en la altura. Dos problemas de salud pública. Todos estos fines contribuyen también al desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones. El segundo fin de la Academia Nacional de Ciencias es fomentar la excelencia en la enseñanza de estudios de las ciencias a todo nivel. La ANC, gracias a una subvención del Ministerio de Educación, realiza actividades permanentes de educación en ciencias y de difusión de las ciencias. Podemos hacer mucho más y para ello hemos venido pidiendo un incremento en el presupuesto asignado y espero que finalmente para el próximo año nos lo aprueben. Bueno, aquí cabe resaltar la labor de maestros peruanos universitarios, el doctor César Carranza, Hugo Flores, Fabia Laos, Cintia Vásquez, Carla González, seguramente me estoy olvidando de alguien, me disculpan. Y mucho de lo que se hace en este sentido es, por ejemplo, en educación en ciencias se encuentran los programas de enseñanza de las ciencias en base a la indagación, es EBI, orientado a los docentes, el programa de capacitación en matemáticas para docentes y el programa de capacitación en ciencias de la vida, que incluye cursos de actualización para docentes y charlas de motivación para estudiantes de primaria y secundaria. Muy importante también es la participación de estudiantes peruanos en las olimpiadas internacionales de matemáticas, tanto mundiales como sudamericanas, estas bajo el auspicio del Ministerio de Educación, la Sociedad Matemática Peruana y la sección de matemáticas del Departamento Académico de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí el académico, el doctor César Carranza, ha tenido un rol promotor sumamente importante. Para que se den una idea, entre el 2015 y el 2018 se han obtenido 13 medallas de oro, 18 medallas de plata y 12 medallas de bronce y varias menciones honoríficas. El tercer fin de la Academia Nacional de Ciencias es auspizar las publicaciones de calidad en ciencia y tecnología. La divulgación de la ciencia es importante y la Academia debe estar comprometida con ello. La ciencia que no se divulga no enriquece el conocimiento. Entre las publicaciones auspiciadas tenemos Agua y Arsénico Natural en el Perú, que fue una jornada de la Academia Nacional de Ciencias. La redacción del libro se basó en el desarrollo de una jornada que efectuaba en septiembre del 2014 y la publicación fue posible gracias al apoyo de Fondesit Concitec. Estuvo a cargo de la doctora Nicole Berné Weiss de Fallen, editora general, y del doctor Saniel Novoa Goicochea, coeditor, y de la licenciada Stephanie Korswagen Eguren, asistente de investigación. El libro Maca, del alimento perdido de los incas al milagro de los Andes, del doctor Gustavo González, fue presentado en el marco de un curso de biocomercio, plantas naturales y su potencial en el mercado, integración, universidad, empresa, estado. El libro Plateros y Saberes Andinos, el arte orfebre de los siglos XVI y XVII, magnífica obra de la académica doctora Luisa María Beter Parodi. Asimismo, la ANC, con el apoyo de Concitec y Fondesit, en el marco del programa Promoción de la Ciencia y Tecnología en el Perú, en el 2015 digitalizó todas las publicaciones de los académicos fundadores de la Academia Nacional de Ciencias. Cuarto fin, estimular la interacción de los científicos peruanos residentes en el Perú con sus similares en el exterior y fomentar la cooperación entre los científicos del Perú y los demás y de la comunidad científica internacional. La incorporación de los científicos peruanos y extranjeros mencionados anteriormente como académicos correspondientes es una forma de estimular esta interacción y definitivamente me consta que está funcionando. Quinto fin, apoyar proyectos de coordinación internacional, cuidando de que esto se traduzca en una efectiva transferencia de información y conocimientos. Este fin obviamente está ligado al anterior. En este caso, en colaboración con el Inter-American Network of Academies of Sciences, Llanas, la Academia Nacional de Ciencias ha participado activamente a través de los representantes peruanos, puntos focales, en las publicaciones en las áreas prioritarias de Llanas. Área prioritaria, la publicación de la Universidad de la Universidad de Ciencias a la Universidad de Ciencias, la publicación de la Universidad de Ciencias, la publicación de la Universidad de Ciencias, la publicación de desafíos del agua urbana en el Perú, desafíos del agua urbano en las Américas, perspectiva de las academias de ciencias. En el capítulo abastecimiento de agua urbana en Perú, la autora Nicolás Bernet Weiss, Víctor Cariotto Cajú, César Cabezas Sánchez, Ruth Shadi Solís, Fernando Roca Alcázar, Matthew Durant, Eduardo Ismosis Cascón y Julio Kuroigua Ceballos. El punto focal peruano es la doctora Nicole Vernet. Mujeres para la ciencia, jóvenes científicas, un futuro brillante para las Américas, es otra publicación y otra área de importancia para Llanas. En el caso de Perú, Dionisia Gamboa, por Claudia Cisneros, punto focal, la doctora Ruth Shadi. El área de energía es otra área de importancia para Llanas, guía hacia un futuro energético sustentable para las Américas. Punto focal peruano, el doctor Manfred Horn. Perú tuvo participación en los capítulos 2 y 4. El capítulo 2, energía para las poblaciones desatendidas, alcanzando las necesidades básicas de las personas más pobres en América Latina y el Caribe. Por Mónica M. Gómez, Rafael Espinoza y Manfred Horn. Y el capítulo 4, mujeres, energía y agua, los efectos del género y la cultura en los roles y responsabilidades de las mujeres. Por Catherine Bandman, de Nicaragua, Francis Henry, de Canadá, Nicole Bernix, de Perú, Patricia L. Serrano, de Bolivia, Mario Jiménez, de Nicaragua, Gustavo Sequeira, de Nicaragua y Tomás Bazán, de Panamá. Prácticamente Naciones Unidas, hemisferio sur. Otra área importante, educación en ciencias. Educación en ciencias basada en la indagación, promoviendo cambios en la enseñanza de las ciencias en las Américas. Punto focal peruano, el doctor César Carranza. Capítulo 3, el inicio de la ESEBI en América. El caso del Perú. Por último, retos y oportunidades de la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas. El punto de vista de las academias de ciencias. En el caso del Perú, seguridad alimentaria y nutricional en Perú. Por Gustavo González, Ana Colarossi, Nicole Berné, Verónica Rubín de Celis, Lidia Sofía Caballero Gutiérrez y Fernando James Álvarez. El capítulo 6, Perú, la tierra de los superalimentos. Por Verónica Rubín de Celis y Gustavo González. Fin 6, fomentar la participación real de la mujer en los programas de educación científica y en actividades científicas a todo nivel. La ANC en el marco del programa promoción de la ciencia y tecnología en el Perú, financiado por Concitec y Fondesit, realizó a inicio del 2015 y durante la gestión del doctor Ronald Woodman, el primer taller nacional de mujeres científicas en Lima y posteriormente el primer taller descentralizado de mujeres científicas en el Perú, zona norte, en la ciudad de Trujillo. Nosotros continuamos esta actividad y en el 2015 se llevó a cabo el segundo taller descentralizado de mujeres oriente peruano que se llevó a cabo en Pucalpa, luego el tercer taller descentralizado de mujeres científicas en la zona sur, en Arequipa, y el último que ejecutamos fue el cuarto taller descentralizado de mujeres del oriente peruano en Huancayo. Gracias al convenio marco de cooperación institucional entre L'Oreal Perú, la representación de UNESCO, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y la Academia de Ciencias y el Fondesit, se suscribió a un convenio en la época del doctor Ronald, ya iba a decir Ronald Reagan, Ronald Woodman, y la ANC participó en la entrega de los premios L'Oreal UNESCO con CITEC ANC por las mujeres en la ciencia. En el 2015, la doctora Magali Marlitz Blas Blas y la doctora Dionisia Basilisa Gamboa Avilela. En el 2016, la doctora Norma Salinas Revía y la doctora Luisa María Véter Parodi. Y en el 2017, la doctora Lena Galvez Ranilla y la doctora Sara Regina Purka Caicapuza. En cuanto a los aspectos económicos, debo recalcar la actividad de nuestro tesorero, el doctor César Vidal. La contabilidad de la ANC ha sido ordenada en libros foliados mensuales, balances generales, consolidados y reportes de auditoría anuales. Esto ha permitido a que la ANC recupere su condición de institución receptora de donaciones deducibles de impuestos desde el 2016. Debemos mencionar también que la recaudación por membresías de la ANC se ha incrementado considerablemente gracias a una labor sumamente efectiva de la tesorería y de nuestra secretaria Griselva Divieso. En cuanto a los estados de cuenta de la ANC, estos están al día y los balances de ambas cuentas corrientes están en azul. Como habrán escuchado, la Academia ha desarrollado un gran número de actividades en favor de las ciencias durante las presidencias anteriores de los doctores Ronald Woodman, del doctor Roger Guerra García. Nosotros hemos continuado en esta línea de acción y todo lo que he mencionado ha sido realizado gracias a la gran labor de los miembros del Consejo Directivo. Que me acompañaron los doctores Gustavo González Rengifo, el doctor César Vidal, la doctora Ana Pastor, la doctora Ruth Shady, Manfred Horn, el doctor Manfred Horn, el doctor Cristian Balkin. A quienes agradezco por haberme acompañado y ayudado en esta gestión. Sin ellos, dudo que hubiésemos podido hacer ni el 10% de lo que he mencionado. Asimismo, debo reconocer la labor de nuestra secretaria, la señora Griselva Divieso. Por último, y este creo que ha sido el discurso más largo de mi vida, nunca he pasado de 7 minutos, quiero terminar saludando a la directiva que inicia sus actividades el día de hoy y desearles el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias. Como en mi oportunidad a mí me entregaron la campanita. Ahora invitamos al doctor Gustavo González Rengifo, presidente electo a dar... Señor doctor Abraham Weisberg, presidente saliente de la Academia Nacional de Ciencias, señores académicos, asociados y de número, representantes de diversas instituciones académicas y científicas, señor doctor Luis Varela Pineda, rector de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, en cuya casa hemos desarrollado mucho de la actividad de la Academia Nacional de Ciencias y hoy día nos reciben en esta ceremonia solemne. Señor doctor Alejandro Busalleu, vicerector de investigación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor José Espinosa, vicerector académico de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y académico de número de nuestra Academia. Señor doctor Raúl Borales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor Fernando Quevedo, presidente de la Academia Peruana de Farmacia. señor doctor Roger Guerra García, paz presidente de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina y rector de esta casa de estudio. maestros, discípulos y colegas, compañeros de estudio del Colegio Externado Santo Toribio, familiares y amigos, señoras y señores. doy gracias a Dios por las bendiciones y dones que de él recibo y que ha permitido orientar mi vida hacia el bien de la sociedad. quiero agradecer a la mamita María, mi mamá, quien siempre tuvo lo que a mucha gente le falta, la fe de confiar en que las personas pueden lograr su objetivo. un saludo de agradecimiento especial a Elena, mi esposa. que ha sido un motor en mi vida y cuya proactividad y empuje su paciencia y tolerancia ha permitido que pueda desarrollar mi vida profesional en estos últimos 35 años, periodo que permanecemos unidos en la ley divina y civil. Ella ahora está delicada de salud y no puede acompañarnos físicamente, pero sí la sentimos espiritualmente, siempre presente a mi lado y acompañándome en las buenas y en las malas. a mis tres hijas y mis tres nietos que son siempre una fuente de energía para seguir productivo en la vida. La Academia Nacional de Ciencias fue fundada el 6 de agosto de 1938 y está próxima a cumplir 80 años. en octubre de 1939 por decreto supremo del presidente Óscar R. Benavides fue reconocida por el Estado peruano como Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima y posteriormente en diciembre de 1966 el presidente Fernando Belagón de Terri por decreto supremo cambia su nombre a la actual Academia Nacional de Ciencias. Óscar R. Benavides tuvo la virtud de crear el Ministerio de Educación Pública en septiembre de 1935. Entre sus funciones estaba el ser centro de un sistema de ciencias pedagógicas aplicada a toda acción docente en el Perú. En 1935 el gobierno de Benavides expide el Estatuto de las universidades peruanas delineando las bases sobre las cuales debían funcionar los centros de educación superior. Creó el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública Trabajo y Previsión Social. Se reabrió en 1935 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se encontraba clausurada desde 1932 por el presidente Sánchez Cerro. En ese escenario podemos entender que no sea ajena al presidente Benavides la creación de la Academia de Ciencias Físicas y Exactas de Lima en 1938 y procede a reconocerla por Decreto Supremo en 1939 que incluía entre sus funciones el ser una institución consultora de los poderes públicos del Estado en las áreas de su especialidad. La comisión encargada por el gobierno entonces de crear la Academia estuvo conformada por seis personalidades. En su inicio hubieron siete secciones Ciencias Exactas Ciencias Físicas Ciencias Químicas Geología, Biología, Arqueología y Antropología y Botánica. De inicio hubo 37 miembros como académicos. La mayoría de sus miembros pertenecían a la Universidad Mayor de San Marcos fundada el 12 de mayo de 1551 a la Universidad Nacional de Ingeniería fundada el 18 de marzo de 1876 o a la Universidad Agraria fundada el 22 de julio de 1902. Desde su fundación y con esta asunción de mando la Academia Nacional de Ciencias registra siete presidentes dos matemáticos dos geofísicos un médico un biólogo y actualmente un médico biólogo. Tenemos así los mandatos de Godofreo García entre 1938 y 1974 José Tola Pasquel entre 1974 y 1998 Alberto Yeseque Mato entre 1998 y 2008 Roger Guerra García 2009 a 2012 Ronald Woodman entre 2012 y 2015 Abraham Weisberg entre 2015 y 2018 y actualmente la Asamblea General ha tenido a bien elegirme su presidente por el periodo de 2018 a 2021. Godofreo García es considerado una de las eminencias de las matemáticas en Perú probablemente al mismo nivel de Federico Villarreal. José Tola Pasquel también matemático fue discípulo de Godofreo García lo que revela que de grandes maestros salen grandes discípulos. Alberto Yeseque científico cusqueño realizó sus estudios secundarios y universitarios en Estados Unidos. fue presidente fundador del Consejo Nacional de Investigación y tuvo una extraordinaria trayectoria en el Instituto Geofísico del Perú. Falleció el 21 de agosto de 2016 y este año se cumple el centenario de su natalicio 28 de febrero de 1918 que será reconocido como homenaje por la Academia Nacional de Ciencia y cuya organización está asociado con las celebraciones por el 80 aniversario que va a ocurrir el 6 de agosto de 2018. Toda esta actividad ya está siendo coordinada por la actual Junta Directiva que ha empezado ya a cumplir su labor con eficiencia. Roger Guerra García médico de profesión cajamarquino de corazón revitalizó la Academia Nacional de Ciencia modificó los periodos presidenciales de larga data a uno de tres años. La Academia Nacional de Ciencia se hizo más conocida a nivel local y en el exterior formando parte activa de la red interamericana de la Academia de Ciencias Lianas el Interacademy Partnership GAP y el International Council for Science ICSO durante su periodo puso especial énfasis en la edición del boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Ronald Woodman geofísico nacido en Piura egresado de la Uni hizo estudio de posgrado en la prestigiosa Universidad de Harvard mantuvo a la Academia Nacional de Ciencias en los niveles impulsados por Roger Guerra García riguroso para la selección de los aspirantes académicos siempre estuvo rodeado de buenos discípulos uno de ellos Jorge Chao miembro de la Academia Nacional de Ciencias que fue galardonado con el premio joven científico TOAS aunque hizo denodados esfuerzos para que tuviera estabilidad laboral no lo consiguió y Jorge Chao debió emigrar a Alemania esta es todavía una tarea pendiente para la Academia Nacional de Ciencias de cómo convencer al Estado o a las instituciones privadas de la necesidad de tener masa crítica para la ciencia y la tecnología no sólo se exporta futbolistas sino muchos buenos científicos Abraham Weisberg biólogo nacido en Lima reconocido por su interés en las plantas medicinales con visión futurista creó los laboratorios de investigación y desarrollo para la Facultad de Ciencia y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia su compromiso en el edificio científico más importante dentro de las universidades del país ha sido reconocido al colocar su nombre como epónimo para dicho edificio de laboratorios en su gestión la Academia se ha mantenido activa y con mayor reconocimiento nacional e internacional destaca en el presente año la publicación del libro sobre seguridad alimentaria y nutricional de las Américas editadas por Guianas con el auspicio económico de la Academia Leopoldina de Ciencias de Alemania ahora toca una nueva gestión donde debo agradecer la compañía en este reto de los académicos Nicole Bernex vicepresidenta de la Academia de Nacional de Ciencias Verónica Ruín de Celis en la Secretaría José Bauer en la Tesorería y como vocales los doctores Ruth Chadding José Macharé y Juan Rodríguez todos científicos de alto nivel comprometidos con la sociedad muy seguido vemos a cada uno de ellos aún activos en trabajo de campo basta resaltar la labor de Nicole Bernex en las espesuras de la selva estudiando las problemáticas del agua y por ello con la Academia Nacional de Ciencias conformamos un grupo de trabajo en el Instituto Científico del Agua donde también participan el doctor José Bauer y César Vidal coincidentemente Paz Tesorero también destacamos a la doctora Ruth Chaddy quien semana a semana está inmersa en tratar de descubriñar en los secretos que nos tiene aún Caral la ciudad más antigua de América en este consejo directivo elegido por la asamblea de la Academia Nacional de Ciencias destacamos la presencia de tres mujeres y cuatro varones así como representantes dos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia una de la Pontificia Universidad Católica del Perú una de la Universidad Nacional de Ingeniería una de la Universidad Ricardo Palma y una del Instituto Geológico Metalúrgico y Minero como consejo directivo tenemos un techo muy alto para superar y debemos por lo menos mantenernos en la misma línea de acción de las directivas anteriores por ello es importante tener un plan de trabajo que se pueda cumplir en el plazo de tres años en el corto plazo ya hemos programado algunas actividades el día de hoy está saliendo un pronunciamiento en relación a el estado de corrupción que vive el país y en el cual la Academia ha decidido pronunciarse al respecto y ponerse en defensa de los valores ciudadanos con lo cual nosotros esperamos que el país tiene que salir adelante se ha programado también la celebración del aniversario número 80 de la Academia Nacional de Ciencias para el 6 de agosto de 2018 que se va a llevar a cabo en el local de la Universidad Ricardo Palma que está acá en la Avenida Arequipa este lugar que estamos hoy día va a entrar en refacción y vamos a tener pocas posibilidades de poder usarlo en el segundo semestre se va a hacer también un reconocimiento como académico honorario al doctor Tomás Unger gran divulgador de la ciencia en el Perú dentro de las líneas de trabajo está la incorporación de investigadores jóvenes en calidad asociados o aspirantes el plan de acción estará a cargo de la doctora Nicole Verne si es necesario se propondrá en la Asamblea General la modificación del estatuto para incorporar la membresía de académicos jóvenes maestros y doctores menores de 40 años la doctora Nicole Verne estará a cargo de la promoción de este programa ceremonia de reconocimientos académicos eméritos que son aquellos investigadores mayores de 80 años que han contribuido de manera notable a la Academia Nacional de Ciencias y al país de acuerdo a lo que se ha establecido en el reglamento hace algunos años las el académico de número cesa al cumplir los 80 años sin embargo hay una categoría que se llama académicos eméritos que lo reciben aquellos que han sido académicos que tienen más de 80 años pero que además han contribuido de manera importante al desarrollo de la Academia Nacional de Ciencias se va a hacer el reconocimiento a escolares ganadores de olimpiadas internacionales de matemáticas químicas y o biología esta actividad estamos coordinando con el doctor César Carranza continuar promoviendo las ciencias en alumnos de colegios nacionales del Perú programa y asistente a cargo de los doctores César Carranza y Carla González incorporación de programa especial para niñas científicas a cargo de la doctora Ruth Chadin promover la incorporación de mujeres científicas como académicas asociadas para acercar la relación 1-1 actualmente todavía sigue una importante divergencia entre la relación varones-mujeres y esperamos poder modificar el trabajo que ha realizado la doctora Ruth Chadin en los últimos años ha permitido identificar a valiosas mujeres científicas en el país y creemos que muchas de ellas pueden ser presentadas ante la Academia Nacional de Ciencias cumpliendo los requerimientos reglamentarios de la misma estamos en la línea y eso fue un planteamiento de hace algunos años publicado online los boletines de la Academia Nacional de Ciencias hoy día ustedes pueden ver si van a la página web de la Academia que ya está el boletín del año 2017 2016 2015 falta el 14 y el 13 pero ya estamos trabajando en esa línea que permitirá el acceso a la comunidad científica de la actividad científica emanada de la Academia esto reducirá el uso de papel y ayudar en la preservación de los bosques se estima que un poco más del 40% de la madera obtenida para uso comercial se destina a la industria de fabricación de papel reducir su uso permitirá reducir el 9% del total de emisiones de carbón que este sector produce nombrar comités de expertos en determinada temática que permita que la Academia genere pronunciamiento tanto a los poderes de Estado como a la opinión pública sobre temas de su especialidad esto permitirá que la Academia cumpla su rol frente a la sociedad en asuntos de su especialidad este año se hizo un pronunciamiento sobre la moratoria de universidades que tuvo una respuesta favorable en el hecho al darles al darse la moratoria por un par de años más y en respuesta recibida por funcionarios públicos particularmente legislativos estamos preparando ya se culminó un pronunciamiento sobre la corrupción imperante en el país y que se ha hecho más evidente en las últimas semanas que nos indigna cada uno de nosotros se va a incrementar la presencia nacional e internacional de la Academia Nacional de Ciencias frente a la sociedad civil los poderes del Estado y a nivel internacional ante las instituciones como IANAS IAP e IXO se va a buscar la integración entre las diferentes academias nacionales con al final tener una asociación de academias que constituyan la reserva moral del Perú ya hemos tenido conversaciones favorables con la Academia Nacional de Medicina cuyo presidente está presente y también hay el interés de la Academia Peruana de Farmacia de integrarse a esta asociación hay que nosotros tenemos un local de las academias en Osambela donde está la Academia Nacional de Medicina la Academia Nacional de Ciencias la Academia Nacional de Historia la Academia Nacional de Lengua que creo va a facilitar un proceso de integración no es fácil pero creo que estamos encaminados por lo menos lo que estamos identificados con el área de las ciencias como es farmacia y como es medicina podemos lograr esto desde hace unos años también nosotros hemos realizado actividades conjuntas con la Academia Nacional de Medicina esperamos que este tipo de actividades se incrementen en estos tres años siguientes de tal manera de poder también nosotros nutrirnos de la expertiz de los académicos de medicina y ellos a su vez de las capacidades científicas de nuestra Academia creemos pues que es un reto importante ya ustedes han escuchado el informe del doctor Weiber hay un techo bastante alto que superar esperamos por lo menos igualarlo y creo que con el esfuerzo de cada uno primero del consejo directivo al cual agradezco por la compañía y cada uno de los académicos vamos a ser posible llevar adelante y hacer visible que es algo que siempre nos reclaman hacer más visible a la Academia Nacional de Ciencias del Perú muchas gracias agradecemos al doctor González por su participación y ahora invitamos al nuevo presidente a dar por cerrada la sesión y ahora los invitamos a compartir un brindis de honor para celebrar al doctor González gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.